¡No! ¡Por favor! A mí no me parece tan profundo. Parece que ha conseguido impresionar al emperador y hacer que se interese por el amor. Dentro de unos pocos años le ofreceré mujeres, alcohol y los más deliciosos manjares haciéndole caer en la depravación. Que no contraiga enfermedades de adultos. Cuanto más devotos, más probable es que los soldados arriesguen sus vidas. Y lo hacen luchando por mí. ¡Ya no hay nada que temer, chicos! ¡He acabado con las bestias peligrosas! ¡Ya no tenéis que estar asustados! Es la primera vez que veo a uno de esta clase. No te los compas. Mi mujer y mi hija saben todo lo que he hecho. Conocen mi vida. Y aún así, me apoyan. Y por eso... No importa lo duras que sean las cosas, estaré bien. ¡Es cegador! ¿Esto es el amor? Hay algo que debes saber. ¿Su? Me pone nervioso que tengas la bagueta abierta. ¡Ciérratela, por favor! Me he dado cuenta antes, pero he pensado que estaría de moda. ¿Qué dices? ¡No soy la clase de persona que sigue las bodas! A partir de ahora, echaré un vistazo de vez en cuando. ¡No! Has mejorado muchísimo. Seguro que te haces muy fuerte. No sé. Lo último que necesito ahora es que me eches flores. Este... Pégame, por favor. No sabía que te fueran esas cosas. Está claro que estamos hechos el uno para el otro. ¡No me refería a eso! El paisaje es maravilloso. Es como si tuviéramos los dos una cita íntima. ¡Algo como tú solo sirve de alfiletero! ¡Waze Snuggle! ¡Tatsumi! Debemos mantener la calma. Entendido. ¡Vamos allá! He respondido así, sin pensar. Es mi enemiga. No se le parece. ¿Qué te gustaría hacer, Tatsumi? Es tu destino, así que escoge. Uno, vivir aquí juntos un tiempo. Dos, vivir juntos en la capital. Tres, por favor, abrázame. Antes de que hablemos de la mejor forma de regresar... Antes de eso... Ya que estamos aquí solos, aprovechemos para conocernos mejor. Como puedes ver, hemos sido vencidos porque hemos sido débiles. No había nada que hacer. Sé fuerte, es death. Yo quería olvidar todos los recuerdos de esa sádica. ¡Efa! ¡No sabía que fueras tan joven! ¡Qué sorpresa! Es de mala educación preguntarle a una mujer por su edad, Tatsumi. ¿Admitís que sois ladrones? Si te corrompe la maldad, la muerte es el único remedio. ¡Coro! ¡Debora! Como Jäggers, contamos con privilegios especiales. Pero hay cosas que no podemos hacer si... Esos tipos no pertenecían a Night Raid, pero eran malvados, no hemos perdido el tiempo. Vamos a seguir erradicando la maldad a este ritmo. Espera, ¿por qué estoy mirando a Tatsumi de esta manera? Te haces el chulo, seguro que llevas la verdad. Supongo que no puedo evitarlo. Tatsumi, ¿qué bikini prefieres? ¿El bikini de Chelsea o el mío? Sí, yo quiero saber qué opinas. Y bien... ¿Cuál prefieres? Será rápido e indoloro, de un solo disparo. Hermana. Kurome. Tenía muchas ganas de verte. ¡Qué bien! Porque así te mato yo misma. La batalla entre armas imperiales. Me pregunto cuántos moriréis. ¿Qué estás diciendo, hermanita? ¿Qué? Ahora me toca. Más os valdría no quitarme la vista de encima. Si veo la oportunidad de hacerlos, atacaré sin piedad. Puedo hacerlo. Lleva protecciones especialmente diseñadas para Murasame. Pero mi trabajo consiste en incinerarte. Junto con tus creencias. No creo que puedas seguir llamando fracasados a Shelly y a Bulat. Pero más adelante, el culpable de mis sentimientos tendrá que asumir su responsabilidad. Esta ha sido la peor experiencia de mi vida. Te escocerá un poco. Se pasa mal cuando quieres decir algo guay y acabas haciendo el ridículo. Sé lo que es.